Soy humilde, soy callado, hablo poco, sin comentario, solo me preocupo por mi rumbo No creo en fuerzas, ni tengo envidia, ni un complejo, y voy viviendo de lo menor Pero cuando me toca tormento varón, la cosa se pone buena Entonces si me alboroto leca, borro una guaracha, porque mi grupo se respeta Porque mi grupo se respeta Soy humilde, soy callado, hablo poco, sin comentario Solo me preocupo por mi rumbo No creo en fuerzas, ni tengo envidia, ni un complejo, y voy viviendo de lo menor Pero cuando me toca tormento varón, la cosa se pone buena Entonces si me alboroto leca, borro una guaracha, porque mi grupo se respeta No se metan con mi grupo, que mi grupo se respeta No se metan con mi grupo, que mi grupo se respeta No se metan con mi grupo, que mi grupo se respeta No se metan con mi grupo, que mi grupo se respeta Que mi grupo se respeta Que mi grupo se respeta Ah, 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 que mi grupo se respeta Ah, 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 que mi grupo se respeta No se metan con mi grupo, que mi grupo se respeta Se refleja, hay que se refleja Música No se metan con mi grupo Que mi grupo se respeta No se metan con mi grupo Que mi grupo se respeta Ah, que mi grupo se respeta Ah, que mi grupo se respeta Música Gracias por ver el video.